Les presento al mismísimo Juanito 70s. Hey chicos, ¿cómo están? Aquí Berni, el Piezas Carmona. Muchísimas gracias por darle click a este video. Te lo agradezco muchísimo y espero poder entretenerte un ratón vaquero. ¡Comen! Bueno mi gente, hoy es miércoles de video cortito, pero sabrosón. ¡Eso! Y esta ocasión vine a recoger unas piezas aquí en el Coyote. Miren nada más que hermoso. ¿A poco no está chulísima esta escultura? Aquí el letrero de Neza. Neza rifa, ¿a poco no mi gente? ¡Ah, Simón, que sí, vato! Vengo a recoger unas figuras muy buenas, de los 70s y de los 80s. Y mi carnalito Marco, que de hecho él vende todos los domingos ahí en el Tianguis de San Juan, pero sobre la avenida Cuauhtémoc. Me dijo, carnal, estas figuras son para ti. Así es que vamos a hacer viste. Nada más el carnalazo, ¿eh? Como todo un buen padre de familia. Mira la pequeña. Un saludito. ¡Qué bonita! ¿Cómo se llama? Daniela. ¡Qué chido! ¿Carnal? ¿Cómo estás? ¿Todo chévere? Vámonos aquí a la sombrita porque... Bueno, mi carnal me trajo unas piezas que la neta están de aquellas. Las primeras son... Miren, el mismísimo Pierrot. El próximo es el Rayo de Jalisco. ¡Qué bonita pieza! ¿Ustedes se acuerdan del Rayo de Jalisco? El Rayo de Jalisco. Leyenda del Pancracio Mexicano. El Rayo de Jalisco velaba la identidad de Maximino Max Linares Moreno. Y miren, mi carnalito Marco me acaba de obsequiar esta pieza. Es el chapulín colorado, que es como un plástico duro. Pero vean qué chula está. Aquí el agujerito traía el chipote chillón. Miren qué bonita pieza. Se une a la colección del chavo. ¡Qué guay! Miren nada más esta pieza. Es el mismísimo Hulk. Primera aparición. Nada más que es color marrón. Miren, aquí está su licencia. Derechos reservados por Marvel. ¡Oh my God! La verdad es que está muy bonita. Y es una variante que no tenía en la colección. ¿Te sabes las chulas? Las chulas de la sandunguera. ¡Qué agradable sujeto! Miren nada más. Con ese bonito fondo que tenemos del Coyote. Se une a la colección el buen E.T. de plástico inflado. Vean nada más qué bonita pieza. Con el dedito apuntando y todo. Qué bonito se ve el fondo ahí, el Coyote y el E.T. Perdónenme los sonidos de los coches. Pero es que estamos sobre la avenida Pantitlán y López. Y ahí es donde se atascan, se atascan los coches en pitar. Pero bueno, ¿a poco no está chulísimo? Cierto. Uy, miren otra piezuca. Se une otra vez a la colección el buen Pique. Ustedes saben que ya la había conseguido. Pero la mandamos hasta Oxnard con mi carnal Valecito. Y bueno, mi carnalito Marco me contactó y me dijo Carnal, mira nada más que se va a unir a tu colección. Es el buen Pique y trae su tapita. ¡Es hermosa! ¿A poco no se ve chulísimo ese fondo? El arte mexicano. El arte mexicano. Ya tú sabes, tú sí sabes de lo bueno. Y bueno, ya por último les voy a enseñar un personaje que me consiguió mi buen Marco. Fue muy famoso en los setentas. De hecho fue para un mundial. Y es el mismísimo. Les presento al mismísimo Juanito setentas. Ustedes lo recuerdan. La verdad es que es una pieza que me trae muchos recuerdos. Juanito México. Ay, 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 ay. Miren, nos acompaña aquí un mariachi. Qué buen fondo, la verdad. Un mariachi, el Coyote y el Juanito setentas. Miren aquí, si logran ver, tiene escrito México. Aquí como grabadito. No, la neta, qué chulada. Qué bonita pieza. Bueno mi gente, nos tuvimos que mover de lado. Porque ustedes escucharon. Ahí un brother estaba grita y grita. Estaba todo dopado. Pero bueno, nos tuvimos que mover un poquito. Estamos en la sombrita. Y aprovechando, quiero mandarle un saludote a Jessica Jiménez. Te mando un super abrazo. Gracias por esa vida energía que le contactas a tu esposo. La verdad tienes un gran chico. Y te mando muchas bendiciones. Y otro saludazo también a Carla Guzmán. Gracias por ver mis videos. Gracias por decirle a tu hermano lo guapo que estoy. No te creas. Te mando muchas bendiciones. Muchas gracias por apoyar el canal. Y sigue triunfando en la vida. Y por qué no también a Daniela Guzmán, tu pequeña hija. Le mando un besote. Muchas bendiciones. Y que cuando crezca sea una gran mujer como tú. Ese es un verdadero hombre. Mi gente, un saludo super especial. Super especial hasta el hermoso cielo. A Iker Guzmán. La verdad sé que nos estás viendo. Sé que tu energía está aquí plasmada con mi carnalito Marco. Con toda su familia. Y te mandamos un beso desde el fondo del corazón. Dios te bendiga. Que sé que estás al lado de Dios. Tienes mi respeto Stark. Y bueno esto ha sido todo de esta cacería. La verdad es que estuvo super chipotruda. Gracias a mi carnalito Marco. Mándales un saludo a la banda. Alguien que le quiera decir un saludazo. A mi hermana. Lo repito otra vez. A mi papá. A mi mamá. Que siempre me ha apoyado bien machín. Los amo a todos. No pues tienen aquí un gran hijo. Un gran esposo. Un gran carnalito. La neta desde que lo conocí. Se portó a la línea. Y la neta pues eso se agradece. Y esto no acaba mi gente. Mi carnalito también me apoyó con una playera. De este pequeño proyecto que tengo. Así es que se la vamos a entregar. Y claro que sí. Se la firmamos. Para que se quede con un bonito recuerdo. Y bueno le hacemos entrega de esta playera. Carnal gracias por apoyar. Neta gracias por tu bella energía. A ver pues vamos a hacer los honores. Ah pues carnalito muchas gracias. Con su gorra de Mario miren. De hecho mi carnalito. Trae toda la merca de Mario. Y la neta se rifa eh. Se rifa. Mira como anillo al dedo. Chula chula. Chula. Vean nada más. Pura playerita. Para mi carnal. Eres realmente un genio. Carnal neta muchas gracias. Te agradezco mi hermanito. No te agradezco a ti. La neta eres bien camarada. Así terminamos esta cacería. No mi carnalito. Bueno mi gente. No olviden dejarme su like. Porque así sabré que te gustó este videazo. Y ayúdame a compartirlo. Y lo más importante mi gente. No olviden suscribirse. Y recuerden tocar la campanita. Para que de ahora en adelante. Te aparezcan todos estos videos locochones. Nos vemos en el siguiente video. Con la siguiente pieza. Y en el próximo capítulo. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.